En el acto se rindió homenaje a Fidel Castro, líder histórico de la revolución, así como al obrero Lázaro Peña, quienes hace más de seis décadas fundaron este sindicato que dispuso la unidad de varios gremios en una sola organización sindical para el desarrollo del país. Tenemos varios sectores, dígase el gobierno provincial, dígase el sistema judicial, dígase la empresa de comunales, dígase también el sistema bancario, que está hoy muy compenetrado con el tema bancarización de todo el país. Es lo que nos da el total de trabajadores, que son 8.356 trabajadores, lo que comprende este sindicato. Es amplio, es amplio. Nos motiva, bueno, que a raíz de, a pesar de las situaciones que se está viviendo en el país, todos los afiliados del sindicato están compenetrados y de acuerdo con todas las funciones que se está llevando a cabo. En el encuentro se entregó la distinción Enrique Jardávalos, entregada a trabajadores con más de 20 y 25 años en el sindicato. Asimismo, se otorgaron reconocimientos a colectivos de trabajadores con sostenidos logros en su labor, como la zona bulevar de comunales, el Banco Popular de Ahorro en Cruces, consultores asociados y otros. Alien Armas Enriquez, Notisur.